Pues como pueden ver esta frase que yo creo que bueno prácticamente se dice en todas partes del mundo es esta, una superstición tanto castellana como catalana como italiana la superstición esta de no casarse en Marte me imagino que viene de muy antiguo no obstante se le han querido pues encontrar orígenes relativamente modernos y el caso es que el refrán el Marte no te case ni te embarque se encuentra más o menos en catalán y en italiano o sea cosa pues que hace creer en un origen más pagano que local por ejemplo hay varios de los refranes castellanos como en plan pues el típico en Marte no te case ni te embarque en Marte ni gallina heches ni hijas cases en Marte ni te las urdas ni hijas cases ni llevas a confesar que no dirá la verdad en Marte ni tu casa mudes ni tu hija cases ni tu ropa cajes bueno hay bastante total que en Marte no hagas nada hijo te quedas en el sillón ahí con el culo como una ventosa al sillón y ya está bueno pues el erudito benedictino padre Jerónimo Fijo buscó una explicación histórica a este refrán que supone el martes como día asiago bueno lo hace a base de que el padre Juan de Mariana en su historia de España y a Jerónimo de Zurita que en sus anales habla de la batalla de Luxem que era perdida por los cristianos y dice al padre Mariana que el tiempo que el rey don Jaime estaba en Jatiba pues los suyos fueron destrozados en Luxem el choque pues fue fatal la matanza tal que desde entonces comenzó al pueblo a llamar aquel día que era Marte de Malagüero y Asiago y Jerónimo de Zurita se refiere aún más prolijamente a la batalla y añade que según Marsilio se decía aún en su tiempo por los Jatiba el martes Asiago bueno que todo oye me parece estupendo me parece muy bien pero no creo que fuera el origen de considerar el martes como un día desgraciado ante todo porque en verdad no existen comentarios a la batalla de Luxem parejos en la literatura catalana cuando fueron realmente los protagonistas de ella o sea cierto que en catalán existen estos refranes pero lo que quiero decir es que no se vinculan con la batalla de Luxem la verdad y la creencia de que no tiene el origen en la batalla de Luxem me la refuerza el hecho de que en Italia pues exista un viejo refrán que dice como que es este en verdad un refrán pues romano que nos hace pensar que la superstición de los martes e incluso también de los viernes que los hay en muchos sitios son herencias de las supersticiones paganas o sea siendo Marte dios de la guerra y bueno la sentencia popular creía que el día dedicado a Marte era día propicio para eso pues desgracia, catástrofe y sangre para la convivencia pacífica pues eso les prohíben expresamente casarse y viajar en Marte es decir o sea buscar otro tipo de maneras de sosiego y quizás de felicidad pero no se refieren a la prohibición de guerrear como lo haría quizás si el mal agüero hubiera sido originado pues en una batalla como la de Luxem batalla que por otra parte poco podía importar a los romanos pues del siglo XIV por ejemplo no sé qué opinan ustedes de esto porque yo creo que de opiniones habrán muchísimas bueno pues ya me dirán espero en los comentarios un saludo y nos vemos pues el próximo día hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!